un hombre es muy especial estudia bien, estudia siempre no se nota todo ¿qué pasó? cuando estudió en un lugar vino el sol el sol sobre la llamada bueno, es muy difícil para estudiantes como en general junto con el campo no un partido y más un城 un saludo y se Esto es cierto. Ahora la pregunta es ¿Quién tiene razón? ¿Abre o Barabad? La verdad es que él usa la Gemara para tomar. Usa la Gemara del Espíritu del Torah, usa así para tomar, para tener... Es la única opción que tenía... No, no tenía otra opción. No tenía otra opción. No he empezado así. Correcto. Abre. Esta historia está escrita en César Chacilín. ¿Qué es lo que dice? Dice a Chacila poner así la Gemara para estudiar. La Gemara para Kevin, para estudiar. Si ayuda a él para estudiar, para no molestar, lo para estudiar mejor. es el que no le dice, ¿cómo son todas estas personas? Él nos habla para hacer el solar y no solo esto. Aquí es para estudiar, aquí ayuda a él para estudiar, yo digo, ¿se va a salir de él? ¿Me puede hacerlo así? Pero lo puede estudiar más. ¿De este barbaite qué necesita hacer de él? Bueno, necesitas mandarlo a una cole, puede ser así 10 años, 20 años, para hacer que se va. ¿Se acuerdan bien? ¿Se acuerdan? Ahorita, una persona que está aquí, en esa mesa, él, quito, no muy alto. Cuando fuiste al libro, ¿qué hizo? Puso libro libro, dos libros así. ¿Y tú relo, al puso de libro para estudiar? Vino para el barbaite, hace ver el quinto. ¿Eso aclitar? ¿Qué es este? Usted usa también como usted, en el curso de pensar, él empezó a gritar. Este que está. ¿Se puede dar su crismo de la cámara? No, no, no. Aquí está, hay tal de Maguera Brahma, ¿sabes cómo viene a Abraham? Después, si por él se va a estudiar más cómodo, más fácil, puede hacerlo. ¿Para qué? ¿Para estudiar Torah? ¿Para estudiar Torah? Aquí estudiamos, como está el grande, ¿cómo es la importancia de estudiar Torah? Aunque sea así, estudiar Torah es el más importante. Pero solo para estudiar? ¿Para ponerlo aquí, encima va a poner la quemaraca? ¿Para estudiar Torah o para defilar también? ¿Para estudiar Torah? ¿Para estudiar Torah? Sí, sí, sí. ¿Para estudiar Torah?